Bueno, aquí estoy con Sofía. Sofía va rumbo a... ¿a dónde vas, Sofía, vos? A Tegus. ¿Sos originaria de dónde? De Tegus. ¿De Tegus sos? Ajá. ¿Y tu familia dónde vive? En Tegus también. ¿Tú eres nacida en Guatemala o nacida en Honduras? En Honduras, aquí yo soy de Honduras. ¿Pero y qué andabas haciendo por Tocoa? Ahí, paseando en la playa, visitando a los negritos. ¿A veces es de Trujillo o qué? ¿Ah? ¿De Trujillo viene? No, no sé cómo se llama ahí. Es de la ceiba, no sé. ¿Tienes algún número de teléfono para que puedan contactarte? No, ahorita sí no puedo. ¿Tienes Facebook? Sí, Sofía Medina, parezco. ¿Pero lo usas, no? Sí, lo uso. ¿Sofía Medina? Sí. Muy bien, Sofía. No habías comido, ¿verdad? No, hasta ahorita voy a comer. ¿Tienes cuántos años, Sofía? Tengo 28 años. ¿28 años tienes? Ajá. ¿Y cuántos países has recorrido? Poco, solo... solo Centroamérica prácticamente. ¿No has andado en Guatemala, México? Bien, sí, 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 caminamos por ahí. ¿Y cuál es el objetivo de andar arriba y abajo? Pues, conociendo. Ajá. Sí. ¿Tienes hijos, Sofía? Sí, tengo dos. ¿Y quién tiene los niños? Pues, vayan con mi familia. Ajá. O sea, a ti te vale más de... No, lo que pasa es que como ahorita no estoy así, como en condiciones de estar con ellos. ¿Tú eres alcohólica o qué? No, 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 por el estilo, ¿no? Siempre gusta tomarme una cervecita de vez en cuando, pero... A ti te gusta bailar, te gusta el ambiente. ¿Te gusta bailar? Sí. Ajá. Lástima que no estás por acá en la zona y no te hubiéramos llevado de Trujillo con... hacer un show para el canal de nosotros porque... nosotros metemos entretenimiento al canal. Sí. Y entretenimiento para que la gente no se estrese, pues, y... y tratamos de hacerlo así. Tenemos un personaje en el canal que se llama Don Blas. Y nos hubiera gustado que te hubieras estado ahí bailando con Don Blas. Ah. ¿Cuándo vas a volver por Colón? A ver qué día es. ¿Pasa por aquí? ¿Y allá? Sí. A ver qué día es. A ver qué día me presenta Don Blas. Sí, Don Blas lo puedes seguir ahí en las redes del canal. O sea, en redes sociales lo puedes seguir a Don Blas. Sí. El maitro Don Blas, este... es un señor de 80 y... 82 años, parece. Ah, bueno. Aquí esta mujer, mira qué rorazo. ¿Hasta dónde viene a poner la vía? Sí, hombre. Por eso es que las tiran. Por eso les meten su pijazo. Porque no saben conducir bien. ¿Usted cree? Sí. Dice aquí... ¿Cómo se llama ahí? Bálsamo. Sí. El bálsamo. Sí, usted. ¿Entonces ahorita vas para dónde? ¿Para Tegucigalpa? Sí. Ahorita voy para allá a ver qué tal, donde una mi familia, a ver qué tal. Ajá. Ajá. Sí, más o menos, la verdad que... A veces me encuentro con gente buena, en avión, que le invitan a U. Ajá. Y así. Sofía, pero es peligroso que tú andes así... Pues en todos lados, porque siempre hay gente perversa. Sí, la verdad que sí, usted. ¿Por qué no buscar a tu familia y te estás con tu familia? Pues eso es lo que voy a hacer ahorita. Buscar a tu familia, pues, y mantenerte ahí estable. Sí, eso es lo que voy a hacer. Por mientras, porque es lo que toca. ¿Alguien te puede hacer daño? Ajá, para descansar. Y eso de andar así, ambulante, no está bien. Sí, la verdad que sí. Es triste. Y cansado. Pero también es divertido. Y uno conoce. No sé si aquí es Armenia. Pero no creo. Así es la vida, hay que echarle ganas, Sofía. Sí, usted. Ahorita vas para Comayagua. Sí. Está Comayagua y está Comayabuela. Sí, pero yo voy para Comayagua. Ajá. Sí. Aquí se llama Campo Nuevo, mira. Está bonito, ¿eh? ¿Por aquí te veniste cuando te veniste o no? Pues, como venía durmiendo usted, ya no me di cuenta el camino. Este, cuando te veniste, te veniste en un trailer, dices. Ajá. ¿Te dieron ride? Sí. Siempre me dan ride. A puro trailer caminas. Sí. A veces así, en carros particulares. Y a veces caminando. Cuando toca. ¿Y por qué no has hecho el intento de mejor irte para el norte, Sofía? Pues, eso es lo que he intentado, pero la verdad es que la pasada está bien difícil. Sí, lo que pasa es que como tú eres, tienes que llevarte un niño de los tuyos. ¿Se cree? Sí, y buscar a alguien que te reciba allá también. Sí, allá ya tenía quien me recibiera, pero es que también ese camino con niños es una muy difícil. Sí, no, es bien complicado. Pero así como eres tú, que te vale madre pedirle salón, pues a quien sea, yo sé que llegas. Ay, sí, pero imagínese andar, no le hacen más uno todavía, pero los niños, pobrecitos. Pues sí, pero por el niño es que te pueden ayudar más. Sí, la verdad que sí. Vale la pena que te vayas a dar un relax. Sí. Pero Estados Unidos es el país de las oportunidades, allá hay que ir a trabajar. Sí. A ver, no hay que andar así pijineando. Sí. Ah, y digo yo que hasta te puedes saber un buen hombre ahí en Estados Unidos que te... Ah, sí. Que te saque adelante. Sí. Porque así como andas tú, así ambulante, no creo que sea bueno. Sí, lo sé. ¿Cuáles son tus metas? Pues la verdad es de que tener una casa, un pago, un esposo. ¿Buscas un esposo? Sí, sí. Eso es lo que... Bueno, la realidad es que no es mucho así como decir un esposo, pero un apoyo más que todo. Sí, un hombre que te respalde porque andas así... Todavía puedes tener hijo. Sí. Sí, te puedes conseguir un embarazo, andar así... Ah, no, así tampoco, pues, o sea... Arriba y abajo, ¿no? Sí, para mí, para... Mándale un saludo, Sofía, a toda la gente que te va a ver en el canal del bacano de la línea HN. Un saludo a todos ahí, se cuidan. Y de ayudas sociales. Sí, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Saludos a toda la raza que está... Aquí se llama Armenia. Bueno, vamos a ver si... Armenia aquí. Saluditos entonces a todas las personas que nos siguen de cerca. Aquí con Sofía que va rumbo a Tegucigalpa. Sí. Y le dimos un aventón ahí a Sofía. Y ella pues se queda en mame, ¿verdad? Sí. Esta mame, bueno. ¿Y tu familia dónde está, Sofía? En Comayagua. ¿Tu abuela cómo se llama? Se llama Gloria. Doña Gloria. Sí. Muy bien. Bueno, aquí de parte de Sofía para Doña Gloria y pronto va a llegar por allá. Me imagino que hoy llegas. Sí. Yo calculo que sí. Y luego... ¡oras wympe since yólo está vivo! Sí. Sí.